Es a notar que hay 175 hectáreas de banano afectadas en el departamento de La Guajira que están plenamente identificadas por el ICA, que están en control del ICA y que en el Magdalena no hay sospecha de fusarium en el momento. Yo creo que es clave decir que en el Magdalena hoy estamos libres, así lo ha confirmado el ICA, quien ha hecho diferentes barridos, quien ha estado trabajando con gente haciendo verificación en todos los predios tanto en La Guajira como en el Magdalena. En La Guajira, en los predios afectados, pues ya se tiene control, como lo dije anteriormente, por parte del ICA y en las demás fincas, pues no hay sospechas de fusarium. En el Magdalena también han empezado a hacer barridos de verificación y no encuentran sospecha alguna. Es decir, en el Magdalena estamos libres de fusarium Raza 4 y en gran parte de La Guajira también está libre de fusarium Raza 4. Es decir, tenemos que extremar las medidas, controlar, contener el hongo donde está para que no se siga propagando las demás fincas en La Guajira y que no se venga para el Magdalena.